¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Bienvenidos a una nueva aventura de Kitchen & Coaching. En esta ocasión me voy a desplazar hasta Madrid, la capital de España. Ya acostumbrados a escuchar la voz de Estela, la que le da personalidad a todos los comentarios, también quiero que me acompañe en esta ocasión. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, muchas gracias. Hola familia de cocinólogos. Estaría encantada de poder acompañaros en esta aventura, un capítulo más. Hoy vamos a ver mucho contenido, así que por favor Estela, claro que sí. Quiero que me acompañes. Hola familia. Os presento a Estela, la voz de los comentarios. Es mi mujer y también es mi socia y hoy nos va a acompañar a ver Casa Decor. Estela, ¿qué es Casa Decor? Casa Decor es la gran plataforma desde 1992, donde grandes del interiorismo, de la decoración y del estilo de vida se reúnen para mueblar diferentes estancias, normalmente de un edificio histórico, este año en la calle Goya, y cada una de esas habitaciones las dan su toque y su sello personal. En definitiva, si estás pensando en cambiar la cocina, en reformar tu vivienda, si necesitas ideas de colores, de contenidos, de texturas, de electrodomésticos, de encimeras, todo lo que te puedas imaginar, lo vas a ver en el capítulo de hoy, porque nos vamos a recorrer todo el edificio, ¿verdad Estela? Además, este año es especial, porque como os decía, desde 1992, por lo que están de 30 aniversario, y es una gran fuente de ideas y de inspiración para todos los que estáis buscando esos detalles especiales para vuestros interiores. Pues si estáis listos, nos vamos a Madrid a ver Casa Decor. ¡Nos vamos! Estela, que ganas de volver a Casa Decor otra vez, ¿eh? Muchísimas, estoy impaciente, tengo muchísimas ganas, además de compartirla contigo una vez más, que es la tercera o cuarta edición. Sí, ya hay bastantes. Que cuéntale a todos los cocinólogos y a las cocinólogas, porque habrá muchos que no sepan qué es Casa Decor. ¿Qué es Casa Decor? Pues Casa Decor viene siendo un lienzo en blanco de un edificio singular e histórico de una gran ciudad, en este caso Madrid, donde los grandes del sector, del interiorismo y del diseño, juntan sus ideas en decoración y estilo de vida. Lo más increíble de todo esto es que, como bien dices, es un edificio histórico, pero que se va a convertir en vivienda, se va a reformar por completo. Y lo que hacen es que les dejan diferentes zonas, diferentes ambientes, para que los transformen a lo loco, como ellos quieren, para crear esos ambientes que los vamos a ver hoy. Porque, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Con qué idea vamos? Pues vamos con la idea de descubrir de las manos de los mejores profesionales del sector, ideas de decoración, ideas de interiorismo, ideas de materiales, muestras, colores, acabados, pues lo último en tendencias, y descubrir cómo han restaurado ese edificio singular. O sea, que vamos a ver encimeras, vamos a ver extromésticos, vamos a ver acabados de puertas, pinturas, probablemente veamos también de decoración, un montón de cosas que pueden ser chulísimas. Pero todo muy loco, porque es como un laboratorio creativo, y entonces es muy guay, sí. Oye, yo creo que, yo tengo que aprovechar, ¿no?, que hoy te tengo aquí en el canal, que me hace una ilusión tremenda, además, compartir contigo este programa de hoy. Sí. Pero, bueno, para que te conozcan todos los cocinólogos y todas las cocinólogas, ¿qué te parece? Eres la voz de los comentarios. Eres la voz de los comentarios, y ahora ya estás aquí en persona con nosotros. Te puedo hacer así algunas preguntas rápidas, pero tienes que responder casi sin pensar. Venga, vale. ¿Sí? Venga. Venga, lista, ¿eh? Sí. ¿Cuántos años llevamos juntos? De novios 20, casados 12, sí. ¿Cuántos años llevamos trabajando juntos? Trabajando juntos 11 años. ¿Quién manda más? Tú. No, mandas más tú. No, yo soy un poco jefa, sí. ¿Quién dibuja mejor? Yo. ¿Quién explica mejor? Bueno, tú, yo creo que tú, sí, tienes el ton de la palabra. ¿Quién es más constante? Yo. ¿Quién es más jefe o jefa? Si dices jefa, yo, claro, jefe tú. Somos una mitad. Vale, ¿a quién le gustan más las cocinas? A los dos, no, a los dos. ¿A quién le gusta más cocinar? A ninguno. Un restaurante es lo que quieras cocinar. Vale, los dos nos conocimos estudiando, ¿eh? En la Escuela de Artes de León, porque a los dos nos gustaba el interiorismo, la decoración, la pintura y todas esas cosas. Bueno, yo, si me permite, le tengo que decir que ella dibuja mil veces mejor, tiene un don además para el diseño, para el dibujo, para los colores y para las combinaciones. Así que hoy vamos a disfrutar contigo viendo Casa Decor. Ya tengo muchas, muchas ganas, Estela, a ver qué nos dé para Casa Decor. Muy bien. Calle Goya número 89, pleno barrio Salamanca. Estela, ¿por qué han elegido esta ubicación? Han elegido esta ubicación porque hace 30 años aquí empezó todo. Bueno, ya he visto que tienen decoradas hasta las terrazas. Yo ya tengo ganas de ver qué sorpresas nos depara. Así que si nos acompañáis, vamos a empezar este tour por Casa Decor 2022. Estamos en el espacio número 8 en Casa Decor, un ambiente diseñado por todo el equipo de Sixty Pro. Y desde luego ya es que según entras aquí es fascinante completamente este espacio, irruptor completamente en el diseño, pero es que además no están las cosas ordenadas así casualmente, ¿verdad, Estela? No, para nada. Todo tiene una explicación. Está inspirado en la filosofía japonesa Godai, que significa que han querido acercar los cinco elementos de la naturaleza a nuestras vidas. ¿Cinco? Sí, ¿te explico? Venga. Venga, por un lado tendríamos el vacío representado en este espacio principal. Perfecto. Segundo elemento, el agua. La zona del fregadero simbolizaría el agua. Aquí tenemos la tierra. Bien. Por supuesto necesitamos fuego en una cocina. Y por último el aire, representada con estos módulos suspendidos en el aire. Algo que me ha encantado también, para suspender estos módulos en el aire y coger ese quinto elemento, han utilizado estos costados de suelo a techo que soportan esta estructura y que además los han hecho coincidir en diseño con estos perfiles de iluminación que se descuelgan del techo y que además pueden crear diferentes ambientes. Espectacular la iluminación de este espacio. Algo que nos ha llamado mucho la atención, Dani, que me encantaría que nos explicases un poquito más, son estas puertas, ¿verdad? Cuéntanos en qué consiste. Esta puerta tiene una técnica que yo no conocía hasta que he llegado aquí. Es la técnica Yakisugi. Y se trata de que cogen las puertas, puertas de madera natural y las queman. Sí, sí, te lo he dicho bien, las queman. Justo cuando están ardiendo pero sin llegar a deteriorarse, se apagan con agua a presión. Ese agua a presión elimina todas las sustancias y todos los restos y luego le dan un tratamiento para que se cierre el poro. Por lo tanto, Estela, te podrás imaginar cada puerta es completamente única y diferente a la siguiente. Y estoy seguro de que alguien puede estar pensando, o le dan a quemado, mancharán cuando le pasas la mano. Nada de eso, no hay ningún tipo de resto ni dolor. Fantástico, me parece increíble. Parece como un cuero, pero es madera natural quemada. Espectacular, Estela. Otra cosa que me ha gustado muchísimo es como los creadores de este proyecto, aparte de usar esta técnica tan novedosa, o por lo menos para nosotros, es como han combinado las puertas de acero lacadas en cobre y a su vez lo han fusionado con las piedras naturales que, fíjate. Queda espectacular, ese baño en cobre le da un ambiente completamente diferente. Y esta encimera de Cosentino tan bonita y con vetas, espero que nos llegue a las tiendas. Sí, estoy deseando, Berta. Estela, estamos en el espacio número 21, en Casa Decor, un ambiente creado por Vao Proyectos. ¡Y asco! Y lo que me ha llamado la atención solo es este mueble que hay aquí detrás. No te imaginas lo que es. No, cuéntanos. Bueno, tú imagínate que quieres tener en casa un pequeño mueble bar. Vale, sí, una camarera. Una camarera, un mueble bar para servirte una copa de vino o un licor por la noche cuando vienen algún tipo de invitados. Pero tampoco quieres que se vea todos los días porque que se vean ahí las botellas puede ser un problema, ¿verdad? Sí. Pues fíjate en este diseño. Abrimos la puerta. Abre esa puerta, por favor. Y mira, este pequeño espacio para tener aquí bien ordenadas todas las bebidas. Y yo creo que la clave está en colocar este espejo ahumado en la parte de atrás. Encimera, juego con el resto de la cocina y tener aquí todo bien ordenado. Es como la versión de un desayunador pero reconvertido a un pequeño mueble bar. Ahora entiendo esta perfecta barra aquí delante, claro. Me ha llamado mucho la atención. Me parecía muy curioso y tenía ganas de enseñártelo. Estamos en el espacio número 21, un ambiente diseñado por Delta Cocinas. Muy curioso. En este proyecto, Delta Cocinas ha querido combinar la fusión entre la naturaleza y la vida. Y para ello han utilizado elementos 100% sostenibles y libres de agentes tóxicos. Bueno, nos ha encantado el proyecto pero hay tres puntos que nos han llamado muchísimo la atención, ¿verdad? Que queremos explicarlos con un poco más de detenimiento. ¿Empieza? El primero lo tenemos delante. A simple vista puede ser un mueble bar. Una camarera muy bonita, por cierto. Pero no. Si te digo que sin ninguna guía a la vista hemos ocultado o en este caso han ocultado la zona de lavandería de este espacio. Lavadora, secadora, escobero y toma de corrientes para nuestro aspirador. Impresionante. Oculto y además que consigues con esas guías, si vienen los invitados, tapar la lavadora y la secadora. Que son dos piezas que no nos gustan nada en las cocinas. Y darle ese toque de frescura, ese toque verde a tu cocina. Fíjate, lechugas y peces. ¿Cómo puede ser esto? Lo tengo aquí delante. Esto es acuaponia. Te lo quiero leer para no perderme ni un solo detalle. Un sistema de acuaponia utiliza los desechos de los peces como fertilizantes para las plantas que ejercen de filtro y depuran el agua realizando a pequeña escala el ciclo natural de los minerales. O sea, se retroalimentan, suben y bajan. Y justo aquí, en la plena naturaleza, tenemos la pura tecnología. Quiero enseñártela. Fíjate en esta zona de grifo. Un cargador para el móvil. Simplemente colocándolo encima se carga. Sí, está al lado del fregadero. Pero tranquilos, lo podéis instalar en cualquier parte de la cocina. Y este grifo de blanco con imán extensible que puedes llegar a casi todos los puntos de tu fregadero. Y lo más impresionante es que viene con otro caño para agua filtrada. Y con este selector, desde 100 mililitros hasta 5 litros, puedes seleccionar qué cantidad de agua quieres, deslizas la mano, Estela, y te saca el agua justo para hacer la receta que necesitas. Efectivamente, no olvidemos que este proyecto se basa en la sostenibilidad en la cocina. Y para eso han utilizado estas neveras artesanales. Sí, son unas fresqueras y están construidas con barro, con arcilla auténtica. En la zona intermedia le han incorporado espuma. Abajo tienen arena, dos pequeñas grietas, dos orificios en la parte superior para vertir un poquitito de agua. Y abajo quedan frescos los alimentos. No gastan luz y además tienes ese sabor y ese sabor a pueblo, ese sabor a fresquera. Me encanta. El ambiente y el conjunto lo rematarían con estas paredes tan bonitas de mortero de arcilla y pigmentos de color, volviendo a la naturaleza y a la esencia. Muy bonito, Estela. Me gusta. Llegamos al espacio número 13. Un cuarto de año espectacular diseñado por Jacob de la Font. Me fascina, Estela. Es precioso. Se han inspirado Dani en el París de los años 20 y para eso han utilizado algunos elementos art deco, como las formas geométricas. Me gusta. Además, claro, hay que tener mucho espacio para diseñar un baño así, ¿no? Desde luego. Pero si tienes espacio, fíjate qué buena distribución. Dos zonas independientes para poder tener el tocador cada uno en su zona. Las dos piezas del VCE también colocadas. Y en el centro, que es lo que más fascinante me parece, este puente que cruza de lado a lado y que además deja ducha a izquierda y a derecha. Por supuesto, como han utilizado elementos materiales y han jugado con los tonos cálidos, así como los elementos en las paredes o el suelo en tono madera, han conseguido con ese aporte hacer de un cuarto de baño un espacio cálido y súper acogedor. Claro, porque es que parece que un baño tiene que estar azulejado completamente de arriba a abajo por decreto. Y fíjate aquí, con el papel pintado y estas paredes, todos estos frentes, como bien decías, que están en porcelánico, en un dectón en este caso, espectacular, ¿eh? Cómo queda esta beta a color cobre con la pintura. Han roto por completo todas las reglas de un baño. Yo, desde luego, me he enamorado de él y podría prácticamente vivir aquí. Sí, a mí también. Me gusta mucho. Lo veo para nuestra casa. Estamos en el ambiente número 15, el espacio Neolite, diseñado por Jan Porch. Eso es, Dani. Es una oda al glamour, a la familia y al estilo de vida relajada. Y sabéis que está inspirado en los Hampton. Han querido acercar la claridad, la luz, el sol y la playa a la ciudad. Oye, pues sabes lo que te digo, que ahora que estoy aquí dentro y lo veo, lo han conseguido, porque realmente eso es lo que transmite. Todo el mobiliario de cocina se han encargado del fabricante de cocinas de La Mora. Y algo que me contaron, espectacular, que tuvieron que hacer, es que utilizaron estos frentes en madera natural. Están lacados en color azul, pero han intentado por todos los medios que se sigan notando las texturas naturales. Y algo que Jan Porch pidió para tener ese extra de decoración y ese toque que le gusta a todos los diseñadores, que se note que son de ellos, es todos estos marcos alrededor de todos los frentes de cocina, que le dan una personalidad tremenda a todas estas puertas, ¿verdad? Es muy bonito el efecto que da en la madera, el hacerlo a poro abierto. Y estaba viendo el techo. El techo es tan bonito como el resto de la estancia. Estela, ¿te has fijado en las molduras que hay? Estas molduras, Dani, son de ORAC Décor y las tenemos en nuestro nuevo showroom. Pronto se las podremos enseñar. Sí, es verdad. Son el mismo fabricante que las que tenemos en nuestro estudio. Oye, me gusta mucho además cómo han diseñado el ambiente, ¿verdad? Una zona de cocción, la isla en el centro con el fregadero, la simulación de esta terraza, ¿verdad? Y este office para comer y desayunar. Está bonito, ¿eh? Creo que me quedo aquí y imagino que estoy en la playa, en el mar, tranquilita. Muy buena idea. Espacio número 49 de Tegar Mobile, diseñado por José Lara. Apartamento pequeñito, ¿verdad? Es la evolución natural de los espacios pequeños trasladados a las grandes ciudades y es que Tegar ha hecho el mobiliario de toda la estancia que vamos a ver. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esta estancia? Aproximadamente 24 metros cuadrados. Lo primero que encontramos aquí es el salón, ¿no? La zona de descanso, la zona de estar, que es convertible. En esta estancia no falta ningún detalle que puedan hacer de tu estancia en la ciudad un sitio mucho más confortable y cómodo. Sala de estar. ¿Lo convertimos en dormitorio? Venga, vamos allá. Mira, además. Bueno, quiero decirte que esas mesitas están pensadas para que quede por debajo. Déjalo, que baja solo, baja solo. De esta manera podemos disfrutar de todas las comodidades de tu hogar en la gran ciudad. Zona de trabajo, zona de relax, zona de armarios. Un pequeño armario. Y te dejo a ti lo que más te gusta. Es el mobiliario completo hecho todo por el mismo fabricante. Está hecho todo por Tegar Mobile. Aquí tenemos una ducha. Y como bien decías, es que este juguete me gusta mucho, es verdad. Esto es la evolución. Es la evolución del apartamento de alquiler, del apartamento urbano, del pequeño apartamento. Y es que abres las puertas y lo que parecía un pasillo de camino hacia el baño, tenemos la cocina. La solución es perfecta. Han conseguido integrar todos los elementos que pueden hacer de nuestra estancia algo más funcional. Tenemos la placa, tenemos un horno, contamos con el fregadero, el grifo, la campana... Tenemos hasta una pequeña zona de lavandería, que os la mostramos tras estos armarios. E incluso han tenido en cuenta la tabla de planchar. Una pequeña tabla de planchar. Me encanta. Terminas, recoges, cierras y aquí no ha pasado nada. ¿Y qué nos queda? Un pequeño baño al final, ¿verdad? El cuarto de baño. Han querido hacer un pequeño homenaje a Girona, que es la fábrica donde se utilizan y donde se fabrican todos estos materiales, haciendo esta estructura de acero que imita las ramas de un olivo. Me encanta, Estela. Súper bonito. Estamos en el ambiente número 50 en el ático, un espacio del Corte Inglés, diseñado por Decor Studio, un lugar que ya según entras conectas directamente con él. Así es, Dani. A mí personalmente es uno de los espacios que más me está gustando, porque en él predominan los tonos blancos, los colores cálidos y, por supuesto, la madera. Una de las cosas que más me ha gustado personalmente de este proyecto es la encimera que han elegido, que no es nada habitual, un mármol macael. Mármol macael que nos recuerda a las pescaderías. Toda la vida en las antiguas pescaderías se utilizaban este tipo de mármoles. Y son unos mármoles muy bonitos porque dan un color claro con una personalidad muy marcada. También me gusta mucho cómo combina esta encimera con los tonos cobrizos dorados que tienen los pomos y los grifos. Estas pilas, estas pilas de porcelana tan grandes que también hemos visto en el canal quedan muy bonitas. Y algo que me llama la atención es el estilo de puerta. Me recuerda a las cocinas que había antiguamente que se hacían con unas maderas muy económicas, con la madera de pino. Se juntaban todas las tablas de pino y se pintaban. Desde luego, este es un restil de esas puertas que quedaban fantásticas. Me gusta mucho esta combinación de cocina, pero mucho me gusta este huequecito que hay aquí, Estela. ¿Qué te parece este rincón que han conseguido? Nos serviría en cualquiera de nuestras casas, por ejemplo, ubicándolo en la terraza o en una pequeña despensa. Han utilizado el sistema de llevar los armarios hasta el techo, las mismas puertas que hay en la cocina y destacaría de esta cocina, sus tiradores con la barra a fuego y la grifería. Claro, en una cocina tan apetecible para cocinar se necesita un espacio donde poder comer y desayunar en familia. Esta pequeña zona con una mesa en madera, una vez más utilizando los materiales nobles como el mimbre y estas estanterías donde poder colocar todas las fuentes, han creado aquí un pequeño espacio perfecto para que esta supuesta familia pudiera comer, desayunar y cenar aquí. Y claro, justo nos daría como el paso hacia esta estancia. ¡Guau, Estela, pero ¿dónde me has traído? ¡Qué sitio tan bonito! Igual que en la cocina veíamos cómo predominaban los colores blancos aquí y pensando en nuestro maravilloso Mediterráneo, el color estrella es el azul. Y con tres tonos básicos, el blanco, la madera y el azul, se han inspirado totalmente en el Mediterráneo para formar esta estancia tan bonita. Una combinación perfecta en la que además han utilizado esta tela acolchada que da gusto tocarla y para defenderla, entiendo, de las posibles rozaduras con las sillas de los niños, de los adultos transitando por todos estos espacios, levantan esta moldura que llega hasta, cálculo, como un metro diez y además rompe el azul con el blanco. Oye, Estela, ¿sabes cómo sería perfecto ya este lugar? Cuéntame. Bueno, ¿me ibas a decir algo de la lámpara? Sí, no sé si te has fijado, pero es una de las piezas que más me ha gustado en el conjunto. Es una lámpara totalmente hecha a medida, con borlitas de madera y mimbre, volviendo así a la esencia de lo natural, de la playa, del mar... Y cuéntame, ¿qué estabas pensando? Con mucha presencia, pues por ahí va mi pensamiento. Te iba a decir, ¿sabes cómo sería ya perfecta esta estancia? Sí, me lo puedo imaginar. Si desde esa ventana se mira la playa, ¿eh? ¿Te imaginas? Vamos a imaginarlo. Hemos disfrutado mucho viendo todos estos espacios. Hemos intentado condensar lo más relevante que veíamos en Casa Decor, pero nos hubiera gustado, pues qué, grabar todos los espacios que hay. Es muy complicado porque a pesar de haber 57 espacios y gracias a la organización de Casa Decor que nos ha dejado filmar la gran mayoría, es muy poquito tiempo, hay muchísimo contenido y hemos podido enseñar solo una parte, la de las cocinas. Sí, a querer agradecer a Casa Decor, a Covadonga, que representa todo el staff de Casa Decor, que nos han dejado entrar a grabar, además sin gente, que hemos podido enseñaros todo como nosotros nos gusta, poder ir paso a paso en cada ambiente y bueno, espero que les hayáis disfrutado, que hayáis cogido muchas ideas y que os sirvan para poder incorporar en vuestros próximos proyectos de decoración y de cocina. Efectivamente y que les deseamos que cumplan otros 30 años más, ya que a lo largo de estas 30 décadas han conseguido acercar el diseño y la decoración de interiores a todos los públicos gracias a esta maravillosa idea que cumple ya 30 añitos, por muchos más. Bueno, aquí se termina este Kitchen & Coaching. ¿Dónde nos llevará el siguiente? Ni tan siquiera, yo lo sé. Lo único que espero es que me vuelva a acompañar Estela, he disfrutado muchísimo grabando contigo. Yo sé que te has disfrutado muchísimo, yo también me lo he pasado muy bien, así que bueno, quién sabe. Bueno, gracias de verdad por acompañarme, gracias a vosotros por seguir el vídeo y solo tenemos que decir que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!